Para la serie Lo Mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de buenos empresarios, líderes psicópatas, salario emocional y la amabilidad como engaño. Venga, ¡vamos! Iniciamos con la publicación de Carmen Lence, contacto de segundo nivel, residenta de Lence Torres, que dice, buenas noticias, a los españoles les gustan los empresarios, a pesar de que algunos se empeñen a culparnos de todos los males. No lo digo yo, lo dice el primer barómetro de valoración del empresario. Los datos son los siguientes, el 14% de los ciudadanos tiene una percepción muy buena de los empresarios, el 63% buena, el 15% mala y el 3% muy mala. Estamos hablando, por tanto, de un 63, 67, 77, que prácticamente tres cuartos tienen una percepción positiva y un cuarto tiene percepción negativa. Es una encuesta a la que participaron un total de 2.500 ciudadanos durante los meses de julio y agosto. La realizó GAT3. GAT3 me consta que es una empresa a nivel demoscópico que funciona muy bien. GAT3 también es la empresa que se ha encargado del estudio y su responsable, Narciso Michavilla, exactamente, ha indicado que, en general, la imagen de los empresarios es mucho más positiva de lo que creemos porque esta creencia está condicionada por los medios de comunicación. Narciso Michavilla es una de las personas que ha acertado más en las últimas elecciones, organizaciones, tanto regionales como nacionales, y GAT3 ha sido también encargada de las proyecciones de las elecciones nacionales por parte, creo, del ABC, por tanto, que es una empresa bastante renombrada. Pues muy bien, Carmen Lence, fabuloso, bueno, pero claro, hay aquí una percepción, en general, muy buena de los empresarios. Aún así, hay quienes consideran que no es así. Carlos Ares se introduce con una doble entrada hoy hablando de psicópatas al poder. ¿Por qué personas tóxicas llegan con facilidad a puestos de mando? Entiendo yo, es la fuente del país. Entiendo yo que puesto de mando no solo en la empresa, sino también debe de ser en la política o en general o donde haya que mandar. Steve Taylor, profesor de psicología en Leeds Beckett University, explica en su libro desconectados como en los centros de poder político empresarial y de otro tipo, abundan las personas narcisistas o psicópatas. Utiliza el término patocracia para describir a personas trastornadas que están al mando de países o de organizaciones, con poca o ninguna empatía por el sufrimiento que provocan sus decisiones. Taylor considera su crueldad como resultado de su desconexión de la humanidad en el polo opuesto de la compasión que nos permite conectarnos con el sufrimiento de los demás. Kevin Duto, doctor en psicología y miembro de la Royal Society of Medicine, en su libro La sabiduría de los psicópatas, sostiene que los rasgos psicopáticos son muy comunes los líderes exitosos, ya que su propio trastorno les ayuda a medrar. Ocho características definen este tipo de líderes. Influencia social, el narcisista y la mayoría de los psicópatas aman los focos, se manejan bien frente al público que los percibe como seres carismáticos. Por eso muchas veces engaña la amabilidad de una persona amable con la amabilidad de un psicópata. Muy importante esto, y lo veremos por qué más adelante. Intrepidez, lo que un ciudadano de a pie no se atrevería a decir, el líder trastornado lo expresaría con naturalidad, y lo mismo sucede con sus acciones. Inmunidad al estrés, las dificultades, las protestas o incluso la bronca le ponen. En medio del conflicto se siente en casa. Una ventaja competitiva frente a oponentes más blando. Tiende a sembrar discordia a la persona tóxica, a la persona psicópata, a la persona narcisista. Egocentrismo maquiavélico, busca en su lugar, en la teoría, busca su lugar en la historia, sin importar el precio que tengan que pagar las víctimas. Que serán consideradas efectos colaterales para un bien mayor. Inconformidad rebelde, despreocupación con respecto al resultado de sus acciones. El intento de invasión de Rusia por parte de Napoleón o de Hitler serían otros ejemplos sobradamente conocidos. Frialdad. Taylor lo llama desconexión para explicar la falta de sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Algo que también experimenta en su piel quien es víctima de acoso laboral. ¿Por qué entonces la gente vota a líderes con estos rasgos? Por nuestros sesgos cognitivos, asociamos los perfiles empáticos con poseer poca capacidad de liderazgo. Y por el contrario, a quien exhibe los rasgos anteriormente citados, los asociamos a un perfil autoritario y capacitado para tomar decisiones y resolver problemas. Un perfil muy buscado en los CEOs por parte de los accionistas para aumentar el valor de sus acciones no matter what, independientemente de lo que suceda. Sin importar, sin traerle, traéndole sin cuidado lo que ocurra. Aproximadamente entre el 4 y el 12% del OCEO presentan rasgos psicopáticos según diversos estudios. Más en la línea con la tasa del 15% que se encuentra en las prisiones que con el 1% que se encuentra de media en la población general. Estos son los libros, estos son los autores. Y claro, este 15%, entre el 4 y el 12%, encaja un poquito con aquel 15% de percepción muy mala que se tiene por parte de algunos empresarios. Pero no siempre es así, porque los psicópatas suelen aparentar mucha amabilidad, suelen ser personas muy carismáticas que gustan y engañan mucho. Y uno de estos psicópatas posiblemente pueda ser el que Carlos Ares comenta aquí y dice «Necesitamos que aumente el desempleo. En mi opinión, tiene que aumentar entre un 40% y un 50%. Necesitamos ver dolor en la economía. Fuente de Guardian». Y lo dice Van Budam. Tim Garner es el CEO de Gurner Group, una inmobiliaria dedicada a los inmuebles de lujo. En una intervención en un foro financiero, ha lamentado como los trabajadores se están empoderando y propone medida para que aprendan el lugar que le corresponde a la sociedad. Se ha pagado demasiado a los trabajadores por hacer poco en los últimos años. Por desgracia, el confinamiento les ha hecho ver que hay otras cosas mejores que hacer en la vida que trabajar como esclavos para un jefe sin corazón. Se ha producido un cambio sistémico que les lleva a percibir que el empresario tiene mucha suerte de contar con ellos en lugar de lo contrario. Tenemos que acabar con esa actitud y eso tiene que llegar a través de provocar daño en la economía. Necesitamos ver el desempleo que aumente hasta el 40% o 50% y ver cómo la economía sufre para recordarle a los trabajadores que ellos trabajan para empresas y no al revés. Bueno, y luego en dar una serie de consideraciones, el pensamiento hábito neoliberal, yo creo que aquí un poquito te cuela un poquito de ideología, Carlos. En fin, los gilipollas son gilipollas, independientemente de lo que te damos de comunistas o fascistas o liberales. Pero me parece muy interesante el hecho de que, bueno, esta aportación, y bueno, sé, te lanzo a ti, ¿no? Si para que la gente valore el trabajo debe de suceder eso o puede haber otro remedio. Yo creo que hay otro remedio y creo que además nadie tiene la llave esta de crear un 40% o un 50% de desempleo, porque los primeros que serían al garete serían los mismos empresarios, ¿no? Por lo tanto, bueno, no sé hasta qué punto es tirarse, darse un tiro en el pie, ¿no? Como se suele decir por parte de este brillante lumbrera COD Gurner Group, ¿no? Claro, pero los psicópatas están ahí. Están ahí con sus intereses, con sus intenciones, tratando de medrar y conseguir cosas que hacen daño a las personas. ¿Y cómo podemos ver, descubrir, identificar a los psicópatas? Pues lo podemos ver a través de algunas actitudes. Te voy a mostrar alguna. Una es esta, representada por la figura que comparte Carlos Penalba, comprar personas. Eso es reclutamiento, ¿no? Forma de reclutar, afiliados, dinero, y tratar a las personas como objetos, ¿no? Como estás a mi disposición con lo que yo necesito. Esa es una forma, ¿vale? La otra es engañar a través del salario emocional cuando todavía no se cumplen las normas principales de funcionamiento y no se cumple con toda la normativa laboral, ¿no? Se pagan sueldos según lo que debería de ser y, bueno, se pone acento en camelarse a las personas a través de la simpatía. Hay auténticos psicópatas, ceos, que utilizan esto, ¿no? La palmarita en la espalda del salario emocional como forma de engaño. Aunque, bueno, hay quienes se la tragan, ¿no? Como estos, esta gente del periódico diario financiero que hasta le sigue, ¿no? Le sigue la corriente, ¿no? El salario emocional es cada vez más protagonista a la hora de optar por un cambio de trabajo. Puede ser que sea así, pero puede ser que esas personas acaben siendo engañadas por psicópatas amables que ponen el acento en lo bien que les cae la empresa, lo bien y amable que es su empresa, lo polite, todas las publicaciones, un love bombing impresionante a la hora de reclutarte y al final hay problemas con lo mínimo, hay problemas con las cuestiones más básicas como son las normas. El salario emocional está muy bien siempre y cuando se cubran las necesidades básicas. ¿Y por qué hacen esto algunos psicópatas? Algunos psicópatas lo hacen porque utilizan la amabilidad como forma de atracción, del talento, para después aprovecharse de las personas, chuparles la energía, sus conocimientos, su experiencia, aprovecharse de ello. Y desafortunadamente hay personas que pueden confundir la amabilidad sincera de una persona con una persona intencionadamente amable con fines de aprovecharse. Y aquí tenemos Ceci Meza, consultora de formación empresarial, que entiendo yo, en su buen criterio, buena fe, comparte esto de Changbing, que dice, si ves a un líder siendo amable, cuando la situación se pone difícil, entonces tienes el líder correcto. Yo me sé de algunos políticos, muy psicópatas, que sean los amables precisamente cuando las cosas son difíciles. Entonces, claro, mi respuesta, mi reacción a esto. Si ves a un líder siendo amable cuando la situación se pone difícil, entonces tiene un líder correcto. Y yo digo, o un psicópata. Cuidado, cuidado, debes de valorar hasta qué punto es realmente un líder correcto o es un psicópata. Hay muchos psicópatas al poder y tantos lo están en la política, no solo en la empresa. Tanto es así que, según refiere aquí Pedro Baños, los jóvenes pierden confianza en la democracia. El 42% de los menores de 36 años en todo el mundo creen que el mejor régimen político es una dictadura militar. No es un fenómeno nuevo. Lleva sucediendo desde hace unos años. También acontece en Europa. Es de una preocupación extrema. Y luego Pedro Baños va leyendo más cosas. ¿Dónde está esa pérdida de confianza en la democracia? Precisamente por tener líderes psicópatas. Líderes que hablan de democracia, hacen demagogia y al final no son creíbles. ¿Y esto cómo transforma a la población? ¿Cómo transforma a la ciudadanía? Pidiendo personas más duras, más contundentes, que se les vea venir. Y normalmente a la gente que se les ve venir son a los militares, ¿no? Cuanto no me sorprende como efecto sociológico el hecho de que tener a líderes psicópatas tan amables pero que tanto mienten que hace que al final consideremos que no son creíbles, lleven a nosotros como ciudadanos a exigir la llegada al poder de personas más contundentes, más firmes. Pero claro, ante tanto psicópata al poder y ante tantas personas desconectadas del sufrimiento de los demás, finalmente, para concluir, hoy tenemos a Simon Sinek que nos da una definición muy clara de acerca de cómo identificar a aquella persona que realmente son líderes positivos, son líderes que generan un impacto positivo. Simon Sinek dice, no hacemos business, es decir, no hacemos negocios entre compañías, lo hacemos entre personas. Y vamos a ver lo que va diciendo y yo lo traduzco. Si no entiendes a las personas, no entiendes los negocios. Y esto es muy común en la finanza y en la tecnología, en la ingeniería, porque la mentalidad de las personas que llegan a trabajar en esos sectores es tan técnica que muchas veces olvidan que la gente que tiene que comprar sus servicios son personas que no entiende. Y dice, si realmente queremos constituir relaciones con significado, relaciones duraderas, consistentes en el tiempo, lo que debes de hacer, debes de considerar el negocio como algo entre personas. Y esto básicamente es lo que diferencia los psicópatas al poder de los empresarios buenos, esos empresarios que generan realmente un progreso social. Pero que, ojo, no siempre las personas tienen una percepción positiva de esos empresarios, porque a lo mejor no son tan amables y no son tan cautivadores como los empresarios psicópatas. Así que ten cuidado, ten cuidado con quien te vayas a relacionar en un futuro y sigue el consejo de Simon Sinek que en esas cosas nunca suele fallar. La verdad que es una mente brillante y puede ayudarnos a todos. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, espero que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas, porque todos los días sale lo mejor de LinkedIn en YouTube. Nos vemos en el próximo.